¿Cómo va a estar este proceso? Guillermo, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Buenas tardes. A ver, el primero de enero se libera el precio de las gasolinas, ¿sí? Ahora, por favor, ayúdenos a entender de qué se trata esto. ¿Qué significa? Comento el procedimiento, ¿no? Porque venimos, como ustedes saben, de un modelo donde no se estaba invirtiendo lo suficiente, no había suficientes ductos, no hay suficientes almacenes y no hay suficientes gasolineras. De hecho, estamos viendo en el fin de semana qué pasa cuando el único suministrador tiene un problema meteorológico y no puede llegar gasolina al centro del país. Esto es un modelo donde todo se le pedía a Pemex y Pemex hacía una labor muy buena, pero en ningún país del mundo tienes un solo suministrador de gasolinas a nivel nacional. Este es un modelo del cual la Reforma Energética de 2013 está transitando para que termine y tengamos múltiples oferentes. ¿Qué va a pasar cuando empiece el año siguiente? El primer paso va a ser el establecimiento de un precio de fórmula por parte de la Secretaría de Hacienda que reconozca las diferencias regionales. ¿Y esto por qué? Porque hoy en día tenemos un precio único nacional que no reconoce el costo de logística de llevar la gasolina a los distintos puntos del país. Esto es bien importante porque esa señal de precio es la que va a permitir a otros operadores, a otros suministradores, adelantar y continuar con sus inversiones, que ya están muchas programadas, y con ello saber que van a poder cobrar lo justo. Como ustedes saben, venimos de un modelo también donde los precios eran fijados administrativamente y con fines fiscales, y eso a veces estaba por debajo de la referencia internacional, a veces por arriba, y eso generaba incertidumbre sobre el sistema de generación de precios. Lo que va a pasar es que empezamos con una fórmula administrada por Hacienda, pero con condiciones de mercado, y poco a poco, a lo largo del año, vamos a tener primero la renta de capacidad de transporte y de almacenamiento de Pemex hacia terceros. Quiere decir que Pemex va a ofrecer capacidad en sus almacenes y en sus ductos para que terceros muevan producto para competirle, y a partir de esa temporada abierta que le llamamos a esta renta de capacidad, después vendría lo que le llamamos ya la flexibilización del mercado. Claro, el día de mañana, o pasado, todavía estamos definiendo exactamente la fecha, el Pleno de la CRE va a definir ese calendario de flexibilización. Y un poco la idea, nada más para terminar en esta parte, es que originalmente la reforma energética establecía que se abría el mercado en 2018, y se abría sin hacer un proceso gradual y ordenado, se abre de un día para el otro. Lo que hace el legislador en la última reforma que aprueba es establecer que se adelanta un año la apertura, la flexibilización. Eso es lo que cambió de manera significativa, se adelantó un año. Se adelanta y se hace gradual. Pero es que nos va a agarrar el corte comercial, platicando con Guillermo García Alcocer, él es presidente de la Comisión Reguladora de Energía, para tratar de entender el tema de la gasolina, primero nos quedamos en este último dato de lo que iba a pasar en 2018, se adelantó un año a 2017. Guillermo, por favor explíquenos, para el usuario, para el precio que pagamos los usuarios de la gasolina, ¿cuál va a ser el efecto de lo que vamos a vivir en estos próximos días? Mira, el efecto principal es que el precio va a fluctuar, como fluctúa en cualquier mercado, de hecho es de los únicos mercados en México que tenían un precio de este tipo administrado. Cuando tú tienes un mercado del jitomate, del aguacate, del mango, tú sabes que ese precio fluctúa a lo largo del año, y que tiene ciertas estacionalidades. Pues este mercado es muy similar en el sentido de que puede ir cambiando a lo largo del año, no siempre va a subir, va a haber temporadas en que tendrá que bajar, ya dependiendo de las condiciones de oferta, las condiciones del insumo principal que es el petróleo, las condiciones de logística, si alguien encuentra un mecanismo más eficiente para llevar gasolina, por ejemplo, a la Ciudad de México, pues ese beneficio necesariamente podrá ser transmitido al precio final. Ok, pero perdón nada más la precisión, porque siempre es importante. Cuando hablamos de fluctuación, en realidad lo primero que vamos a vivir es un aumento. La realidad es que el precio actual no refleja el costo de la logística que está enfrentando Pemex. Y eso en el corto plazo, dados también los precios del petróleo que están relativamente altos, y el tipo de cambio que también tiene esa condición, son los tres factores que harán que muy probablemente en enero tengamos un incremento del precio. Ahora, los analistas, lo que han estado declarando en estas últimas dos semanas, hablan desde el 10 hasta el 30, es decir, hay un margen muy grande, pero suponer un aumento del 30% es un golpe muy fuerte. ¿Ustedes lo ven así de grande el movimiento? Nosotros no tenemos una estimación, la verdad es que nosotros estamos trabajando más bien en la parte técnica, en la parte de la flexibilización, pero depende mucho de los supuestos. O sea, depende qué supuesto tengas de estas variables que te mencionaba, tipo de cambio, precio del petróleo, este costo de la logística, y además no hay un precio, no va a haber un precio nacional, va a haber precios regionales. Entonces, ¿de qué precio estás hablando? ¿Del precio que está pegadito a la frontera con Texas? Pues probablemente va a haber condiciones interesantes porque estamos pegaditos o cerca del centro refinador más grande del mundo. No ocurrirá lo mismo en otros lugares. Estás cerca de una costa, estás adentro en tierra, ahí es donde se abre todo el abanico de posibilidades para poder identificar este fenómeno. Pero lo que es muy importante es que el sistema de precios ya no va a estar ligado a la decisión, digamos, administrativa, ya no va a estar ligada a la decisión fiscal, que eso hacía que no se incentivara primero la inversión, como mencioné muy al principio, y finalmente también para que el consumidor tuviera mejores oportunidades, mejores servicios en las gasolineras. Hoy tenemos solo de un tipo de gasolina, solo de un tipo de servicio. Si queremos una alternativa, pues no tenemos alternativa, de hecho. Lo único que tenemos es este tipo de gasolina. Y al tener otros competidores, lo que vamos a lograr es, primero, tener servicios que compitan entre sí, tener litros de alito, tener baños limpios, que eso es una petición encarecida. Eso habrá que ver. Sabemos bien que entre la promesa y luego que se cumpla, pero esa es la promesa en este caso. Pero aquí la maravilla es que puedes botar con los pies, o sea, te mueves con tus piecitos y buscas con tu coche otra gasolinera que te dé un servicio como el que tú quieres. Y a la otra gasolinera que no te da ese servicio, esa condición, pues la dejas de consumir. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí cerca a la vista, una gasolinera que da algunos descuentos y esos descuentos hacen que la gente haga cola para tomar la gasolina. Y eso te dice que la gente le gustan los descuentos, les gusta un servicio atento, un servicio limpio, y eso es lo que nos va a dar la competencia a los usuarios finales. Bueno, pues muchas gracias Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Pues habrá que esperar para ver cómo está el golpe y cuáles son los efectos, sobre todo en esto último, de servicio y demás. Muchas gracias Guillermo. Muchas gracias, hasta luego.